En el año 2022, tenemos nada más de solicitantes de la condición de refugiado en Tapachula, 64.360. O sea, más de 64.000 de los que teníamos en 2013. Mientras que a nivel nacional, tenemos 97.973. De los 1.296, pasamos a estos 97.000. Cifras que nos indican que vamos a estar rebasando nuevamente los 100.000 solicitantes de la condición de refugiado para lo que es este 2022 y que obviamente estaremos en la misma tendencia, tal vez un poco menos que lo que fue 2021, que fue un año histórico, en la materia donde tuvimos más de 129.000 solicitudes de condición de refugiado a nivel nacional. Y bueno, pues estas cifras que nos dan, pues nos dan que Chiapas es el estado con mayor número de solicitantes de la condición de refugiado. Aproximadamente tenemos el 72% de la población solicitante está aquí en esta entidad federativa y la mayoría está en Tapachula, posiblemente también en Palenque. ¿Qué queremos hacer énfasis también nosotros? ¿Qué queremos hacer énfasis también nosotros?